Esta es la jugada, Juan, del primer gol de Oriente Petrolero. La jugada nace en el portero Quiñones, ¿no? Ahí está abriendo hacia el costado derecho para la carrera del jugador Dorrego. El cabezazo, buen gol, Juan. Claro, replegaron muy lento, dejaron muchos espacios y en el contragolpe lo aprovechó Oriente Petrolero para marcar este bonito gol, Quiño. El chato este hace goles de cabeza, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, 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 no es aro en Daniel Rojas. Ya ha convertido goles, le gusta llegar de manera sorpresiva al área rival. Y en esa oportunidad nuevamente hizo las veces de centro delantero, Juan. Buena jugada, salió Quiñones con Junior Sánchez, lo ve solo a Dorrego por la banda derecha. Y Dorrego que mete un centro medido para que Daniel Rojas abra el marcador, Juan. Buena jugada de Oriente. Ha levantado Oriente y a nadie más se acordaron del descenso, ¿no? De modificar la convocatoria. Pero ahí, mirá vos, tiene defensores tan altos este equipo. Tiene un arquero también que es alto. Es una pelota de cuadro chico. Ese es un error garrafal del arquero, ¿no? No, el arquero no es alto, Juan. Es Pedro Galindo, ¿se acuerdan? Sí, pero es alto. Es más alto que este cristiano. Puede salir a cortar una pelota. Ah, sí, sí. Ahí lo tenés a Corulo también, que otros son sote grande, ¿eh? Lo tenés al otro central. No puede ser que un chico de un metro cincuenta y pico, sesenta, mide este, le haga goles de cabeza en el área chica, ¿no? Y con esos defensores totalmente parados. Porque, mire, al margen de que el contragol fue muy bueno, eficaz y rápido, eso hay que valorarlo. También, miren los defensores. A ver, hay dos para adelante. No sé si se ve. Parados, o sea, están en otro mambo y el otro solito para hacer un cabezazo. O sea, también aquí contribuyó esta pésima defensa desde Alto Mayap. Vamos al siguiente, Juan. Por favor. Al siguiente contragolpe. Pero antes, un rapidín.